Este pasado 7, 8 y 9 de abril se celebró a Casa Llena en el Macon Ed Center la apertura de la primera Feria de Arte Dominicano, donde se dieron cita a importantes pintores dominicanos de renombre internacional. Esta feria incluyó una gran premia que contó con la presencia del concejal Idanes Rodríguez, conversatorios de arte, performance en vivo y exposiciones individuales de los pintores Mariano Sánchez, Joaquín Rosario, Pedro Gallardo, Pablo Palazzo, Van Robert y Óscar Abreu. Esta feria se llevó a cabo bajo la dirección de Karima Butalé y estuvo organizada por uno de los más importantes pintores dominicanos en la diáspora, Óscar Abreu. El público asistente pudo disfrutar de este evento y conversar con los artistas invitados. Saludos, mis queridos televidentes de SOS Hoy. Soy De Yanira Martínez y hoy estamos en la primera Feria de Arte Dominicano. Estamos rodeados, señores, de talento, de arte, de políticos importantes aquí que han venido a apoyar este movimiento creado por dominicanos para dominicanos. Una de estas personas es el concejal Idanes Rodríguez, que está aquí, ha sido una de las grandes personas que ha apoyado y ha auspiciado este evento. ¿Cómo se siente, concejal? Que reconoce que la mayoría de nosotros venimos de familia muy luchadora. Hoy tenemos toda una oportunidad de nosotros escribir un capítulo nuevo y uno de ellos tiene que ver con la primera Feria de Arte que se hace aquí por nuestro gran joven con mucho talento, el gran pictor Óscar Abreu. Consejero, ¿usted piensa que esto es el principio de un nuevo comienzo en las artes para los dominicanos y su oficina va a seguir apoyando este tipo de eventos? El apoyo es incuestionable. Yo apuesto a las personas que luchan, trabajan y convierten las ideas en acciones. Para mí, alguien que me formé fue con la pastoral juvenil en Santo Domingo, que cree que no es la palabra, uno tiene que poner los recursos en sus palabras. Y alguien que trabajó 13 años en los salones de clase con tu tío, con Juan Pastor. Estuvimos juntos trabajando en las escuelas. Nosotros sabemos que lamentablemente el recorte en el arte es una de las primeras decisiones que se ha tomado por décadas en las escuelas de la ciudad de Nueva York. Que el arte muchas veces es algo de élite. Que muchas veces, si nosotros pensamos, los pintores nuestros que hoy podemos decir, lo tenemos que celebrar, han ido a escuelas con artistas que tuvieron familia, donde invirtieron desde que estaban niños. Y nosotros creemos de nuevo que la celebración, la exhibición de oro es una celebración de nosotros. Por eso grandes pintores que estarán de nuevo haciendo sus exhibiciones aquí. Pero es también nosotros reclamar. Nosotros hemos logrado muchas cosas. ¿Cómo te sientes al ver tu niño, tu proyecto ya por fin realizado? Realmente muy contento. Me siento muy agradecido por el concejal y por los diferentes grupos de empresarios que han apoyado esta iniciativa. Tenemos un gran reto por delante porque hay muchísimo talento, muchísimas posibilidades de diferentes maneras de pensar, o sea, como representación artística. Y en esta oportunidad tenemos un grupo, aparte de mí, de cinco otros pintores más que están presentando exposición individual, de su visión particular de cómo ven el mundo, mostrando, ¿sabes?, diferentes propuestas. ¿Qué es otro pintor, señores, que nos llena de orgullo como dominicanos? Yo asumo esa pregunta. Yo entiendo que Oscar Abreu está haciendo un buen trabajo con artistas latinos y el joven es una persona visionaria. Tengo el placer de compartir que somos con pueblanos y yo me siento realmente muy animado con esta iniciativa, tanto del concejal como de Oscar. Oscar, un reconocimiento por toda una dedicación. Él es parte de ese grupo de los artistas nuestros que tenemos. Aquellos que están en República Dominicana, aquellos que están en Miami, aquellos que están en diferentes partes del mundo, nos están enorgulleciendo a cada uno de los dominicanos. Y es por eso que nosotros, a través del Consejo Municipal, queremos hacerle un simple reconocimiento por toda su dedicación y esperamos que él continúe aportando para ser un centro de agrupar a los artistas nuestros. No importa donde estemos viviendo, siempre hay oportunidades. Todos los años, comenzando en esta ocasión, venía a participar en esta ocasión, en la primera Feria del Arte. Prepáremonos de ahora para la segunda Feria del Arte, que será en el 2017. Oscar, ¿qué dices tú? Estás emocionado, ¿verdad? Me siento realmente, esto es un gran compromiso. Esto es un gran compromiso porque esto me compromete más, no solamente con mi arte, con mi propuesta personal, sino también con la comunidad. También con cada uno de los artistas que han venido y que han apoyado esta iniciativa. Incluso, artistas de la diáspora que han paseando, han dado la vuelta por aquí, ver cómo van los trabajos. Dicen, wow, yo quiero estar ahí el próximo año. Y eso es un gran paso para lo que es el proyecto Art Forum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!